No sé si fue el azar o la casualidad Algo del destino que te puso en mi camino Ahora salgo y me emborracho Veo la noche hacerse el día Desayuno con un cacho y con una fría Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Acuérdate, Verónica, después de todo De no existirá algún modo en que yo te pueda pagar